No hay, miro, no hay una barca por casualidad, ¿no? No hay, no hay barca, barca no ves, no ves ninguna. Pues nada, le doy la vuelta. ¿Subes? ¿Subes? ¿Para el río? Vale. Pues subes hacia arriba y... Subes el río y el río empieza... El río nace de la base de la montaña. Entonces aquí puedes cruzar, ir al otro lado. O bueno, estás en la base de la montaña. Si quieres puedes subir a la montaña. ¿Quieres que vaya a la montaña? Voy a seguir el río. No, pero vale. ¿Sigues? ¿Das la vuelta? A todo esto voy mirando a ver si hay frutas o algo. O cocos. O fruta. Si quieres buscar fruta puedes tirar. Busco, busco, busco. Busco fruta. Buscas fruta. Fruta buena. 15. O encuentras... Mixed results. Muy cerca del bien. Sí, es... Bueno... Más o menos. Buscas... Buscas fruta. Fruta, cocos. Pero encuentras solamente unas cuantas moras. Unas pocas moras. Bueno. Te las comes, pero sigues teniendo hambre. Sí, sí. Está bien. Sigo, ¿eh? Sigues. Sigues. ¿Qué haces? Vuelvo a la playa. Si por el camino me encuentro un palo... ¿Vuelves a la playa? No, no. Para acá. Por el otro lado del río. Ah. Das la vuelta y vas para acá. Vale. Quiero un palo. Buscas un palo. Algo parecido a una lanza. Algo parecido a una lanza. Para pillar pescados. Vale. Tira. Tira el dado. Veinte. Ostras. Tiene mirilla telescópica. Buscas... Buscas... Y... Y hay un... Un palo. Encuentras un... Un palo. No un palo. El palo. Un palo. Un palo que, ostras... Está muy bien. Es de madera. De madera muy... Muy flexible. Muy fuerte. Y ya está... Ya está aquí. Tiene punta y todo. Tiene punta. Puedes usar para... Para clavar. Muy bien. Si lo llamo, viene. Acta. No viene, ¿no? No. Es un palo... Pero es... Un palo... Un buen palo. Un buen palo. Sí. Un buen palo. ¿Qué haces? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué haces? Sigo bajando. Sigo bajando. A ver si hay algún pescadillo, pero... Buscas si hay algún pescado. Sí, así. Mientras ando. Pero tampoco me fijo mucho. No tengo fuego. Por aquí... Bueno. Tira. Tira al lado. A ver si hay algún pez. A ver si hay un... Sí. Pues mira, has tenido suerte. Hay un pez. Hay un... Hay peces. Hay peces en el río. Pincho uno. Vale. Cazas. Intentas cazar un pez. Tira. Un siete. Uf. No. Fallas, eh. No consigues... No consigues cazar el pez. Vale. Pues sigo. ¿Sigues? ¿Sigues para abajo? Sí. Vale. Llegas hasta más acantilado. Pues sigo. Vale. Sigues... Sigues andando. Sigues andando... Y por aquí más acantilado. Y aquí llegas a una playa. Bien. Hay una playa. Una playa. Con otro río. Juro. Aquí hay otro río que sube para arriba. Y aquí todo esto son árboles, ¿no? Todo de bosque, bosque, bosque. Y ahora tú estás aquí en la playa y en la playa ves... ¿Qué ves en la playa? En la playa ves un barco, un velero viejo. Un velero viejo aquí. No tiene vela, no tiene vela. Está tumbado, pero no se ve que esté muy mal. ¿Qué haces? Para allá a ver qué hay. Vas al velero y... Miro. Miras dentro. Dentro del velero. Dentro del velero encuentras... ¿Qué encuentras? Encuentras una pala. Una pala. Una escopeta. Y ahora me dirá... ¿De juguete? De juguete. No, no. Una escopeta. Una escopeta de verdad. Una escopeta. Ah... Latas de comida. Bien. ¿Cabocadas? Latas de comida. Encuentras una caña de pescar. Una caña. Una caña para pescar. ¿Sabes lo que es una caña? Sí. Y tirar la caña también. Encuentras gasolina. Joder. Ay. Se ha perdido para siempre. Gracias. Gasolina. Gasolina. Y... Bueno, y la escopeta. Tienes... Tienes cartuchos. Cartuchos para meter en la escopeta y disparar. Tienes... No sé. 10. Mechero o una cerilla es... Mechero. Aquí en el barco no hay... No hay. Mechero. No, no. No, no. Sí, sí. Tienes... Tú tienes una mochila. Ah, vale. Sí. Vale. Pues lo he hecho todo a la mochila. ¿De la comida está bien? La comida... Está caducada. Miras la fecha, ¿no? La fecha de caducidad. Caduca en 2023. Ah, muy bien. Sí. ¿Qué hay? Hay garbanzos. ¿Son todos garbanzos? Son todos garbanzos. Genial. Pues... Abro una y me como los garbanzos. Vale. Abres una lata. Es... Abre fácil. Sí. Abres la lata y te comes los garbanzos. Y... Muy bien. Muy bien. Ya no tienes hambre. Eso está bien. Ya no tienes hambre. Cargo la escopeta. En la escopeta, vale. La cargas con cartuchos. Dos cartuchos. Dos cartuchos en la escopeta. Vale. Sí. Y... Sigo el dado. ¿Para dónde? Le voy a dar la vuelta entera a la isla. Vas a hacer la vuelta. Vale. Sigues andando por aquí. Vale. Tira el dado. Vale. Muy bien. Sigues andando. ¿Cómo que muy bien? No ha pasado nada. ¡Soy 17! No ha pasado nada. No ha pasado nada... Nada malo. ¡Soy 17! Nada malo. Pero solo hay mejor que el 17. Mira el 19... Sí, pero ahí está el 1 también. También está el 1. Pero está muy lejos. Sí, sí. Sigues... Sigues andando por aquí. Mi tema. Y te encuentras... un... puerto. Un pequeño puerto. Eso quería yo. Un pequeño puerto. No hay barcos. Hay un generador. Hay un generador. Un generador de corriente que funciona con gasolina. ¿Tiene gasolina? No tiene gasolina. No hay gasolina en el generador. ¿No? El generador es un cacharro, una máquina, que convierte gasolina. Lo convierte en electricidad. Hay dos hombres... Hombres. Hay dos hombres muertos. Aquí. Está bien. ¿Hace mucho o hace poco? Hace mucho. Hace mucho que se murieron. ¿Qué haces? ¿No hay nada más? No hay nada más aquí, no. ¿Cuánto rato he estado andando? Ah. Sin contar el río. ¿Qué hora es? Son... Es de día. ¿Dónde está el sol? El sol... Está arriba. ¿Arriba? El sol está arriba. Desde el puerto ves una torre. ¿Ves una torre? Una torre de comunicaciones. ¿El generador? Sí. Ahí está. ¿Tiene un cable? El generador tiene un cable. Sí, tiene un cable. Lo sigo. Ah, no, pero un cable corto en el generador solamente. Tiene un cable. ¿Cómo de grandes? El generador. Lo puedes... Puedes llevarlo. Puedes cargarlo. Sigo dando la vuelta. Vale. Sigues dando la vuelta a la isla. Salud. Gracias. Tira al lado. Vale. Sigues dando la vuelta. Y... Llegas a la playa. Donde empezaste al principio. Pues vuelvo hacia atrás. Hacia aquí. Y voy a la torre. Vas hacia atrás. Y busco un camino que vaya a la torre. Vuelvo hacia atrás. En el pierde dos casos hasta aquí. Buscando un camino que vaya hacia la torre. Buscas un camino. Tira al lado. Siete. Siete. No encuentras un camino, ¿no? Un camino por aquí que vaya a la torre. En todo el trozo. No encuentras. No. Llegas hasta el puerto. Pues... Voy en línea recta hacia la torre. Vale. Vas hacia la torre. Tira al lado. No se ha visto. Un cuatro. Esto va a ser así toda la tarde. Lo sabes. Que va a ser todo fallar. Sí. Fallar, fallar, fallar. Sí. Está hecho para fallar. Bueno. Para... Para que pasen cosas. Este dado es trampa. Ahora bien, ¿no? Ahora bien, ¿no? Pero bueno. La torre. La torre la ves. Así que puedes... Puedes llegar hasta la torre. No ha pasado nada... Nada muy malo. Y llegas... Llegas hasta la torre. Bien. ¿Qué haces? Contemplo. Miras la torre. Muy bien. Miras a la torre. Es bonita. Es muy bonita. ¿Qué? ¿Sólo está la torre? ¿Hay antena? Hay una antena. Una antena en la torre. Y no hay nada más en la torre. ¿No? ¿Una radio? Hay... Sí. Sí, sí. En la torre. Entras en la torre. Ah, que sí. Sí, entra. Vale, vale. Hay... Sí, hay radio. Pero no hay corriente. No hay corriente. Vaya. Me lo imaginaba. No sé por qué. Dejo la lata de gasolina. Bueno, no. Como que no pesa. Voy a la playa. A coger el generador. Vale. Vas a la playa. A por el generador. Subo a la torre con el generador. Y lo subes hacia la torre. Lo subes. Pero pesa. Pesa bastante el generador. Tira el dado. Un 5. Te he dicho que iba a ser así. Sí, el generador pesa y hay un sitio donde hay un escalón. Hay un escalón y no, no lo puedes subir. Esto es fácil. Tengo un palo de 20. Tienes un palo. De 20. Un palo. De 20. Ajá. De 20. Sí. Para que me vean por los dos lados. Es un palo. Es un palo muy bueno. Se me ve la... No sé dónde tiene la pequeña y la grande, pero se ve, ¿no? Vale. Sí. De 20. 20. 20. Pues lo uso para hacer palanca. Levantas aquí con el palo. Con el palo. Lo usas para levantar el generador. Bueno, tira el dado. Será más fácil, ¿no? 16. 16. Ah, muy bien. Y el palo más. Y el palo más. Es peor que 16 segundos. Más que 16. 16. Justillo. Justillo. ¿Qué justillo? El palo, tío. Pero consigues subirlo. Vale. Muy bien. Llegas hasta la torre con el generador. ¿Y qué haces? Enchufarlo a la radio. Lo enchufas. Enchufas el generador a la torre. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué haces? Hablo. Hablas. Hablas en la radio, pero la radio está apagada. Pongo en marcha el generador. El generador. El generador. Lo pones en marcha, pero no se enciende. ¿Con la gasolina? Ah, vale. Vale, vale, claro. Hay que explicarlo todo. Pones, vale, vale. Pones la gasolina en el generador y lo pones en marcha. Muy bien. Y la radio. Hay una radio. La radio. Y... La enciendes. La enciendes. Y hablas. Hablas por la radio. Muy bien. Pues la radio. Hablas. Ayudadme, ayudadme, ayudadme. Y te escuchan. Ya ves. Te escuchan. Y... Ah, vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y... Entonces... Se dan cuenta. Descubren, ¿no? Que tu barco... Tu barco aquí naufragó. Llegaste a esta isla. Y te vienen a buscar. Vienen con un barco. Vienen a buscarte. Y... Te rescatan. Les disparo. Al barco. No, a las personas. A las personas. Me escondo y les disparo. Tengo una escopeta cargada. Disparas. Cuando están cerca. Me escondo. Disparas a las personas del barco. Me escondo. Escondido. Cuando están cerca. Baño. Vale. Disparas. Los mato. Con la escopeta. Tira el dado. O fallas. Disparas. Pero no les das. Tengo diez balas. Y ellos... Y ellos... Te disparan. Y te dan. Y luego se te llevan. Se te llevan de la isla. Así no hay quien haga el mal. A prisión. Se te llevan a la cárcel. Esto es calado rápidamente. Y vas... Vas... Vas de la isla a la cárcel. Y ya está. Y se acaba aquí la historia. Perfecto. De cómo Tony consiguió... Consiguió salir de la isla... Era un siete. Para acabar en prisión. Pero no era un uno. En la cárcel. No era un uno. No era un uno. Bueno, pero es que si hubiese sido un uno ya es... Ahí en esta situación es muerte. Bueno, ¿qué te ha parecido la isla? Me trata mal la isla. La isla es muy mala. La isla no me quiere. Es una lástima que no has encontrado... No has conocido al tigre. ¿Había un tigre? Sí. Spoilers. Y no has encontrado el ovni. Una lástima. Pero... Sin duda. Sí. Pero bueno, aquí se acaba el juego. ¿Y qué os ha parecido? ¿Vosotros alguna vez habéis jugado a juegos de rol? Decidme, decidme abajo qué juego os gusta y qué juego queréis que juguemos la próxima vez. En qué situación. No, sí que sigue. ¿En qué situación? Lo oiré. Luego lo oiré en el vídeo. ¿Qué situación? Esta vez era una isla desierta, pero puede ser muchas cosas, ¿no? Decídmelo. Decídmelo en los comentarios. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Diosito. ¿Va la intro? Muy bien. Ahí está la toma falsa para el final. Sí. Van a haber más.